Música 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 Vaya de los trenes, porque es un alimento de líos. Y a la cancha no es un alimento. ¿Y qué es lo que está? ¡Mama! ¡Esco lo que ya está! Nos apagamos juntos. ¿Qué me perdieron? Estamos entrevistando a Messi y a Jairo. Se siente bonito bailar, ¿verdad? No, se siente bonito, pero voy a preguntar. Lo importante de nosotros que somos bailarines venimos a votar. Venimos a votar y a mantener el costumbre. Pero con esta música con la cana de bailar con esa música. Ahí está. Ahí está la cosa. Aquí es donde yo no me entiendo. Que le cuente Jairo, que le cuente media hora. Comprendió la plaza la vas a ver todo el maja La vas a ver a todos marajairo Arboro, hasta abajo. Eso, baila. Eso. Eso. Vamos. Pero queremos ver el banito aquí. Eso, eso, eso. El baile tejano y en El Salvador El baile tejano y en el baile tejano y en el baile tejano El baile tejano y en 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 el baile tej ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué fue lo que pasó allá? 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 ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó allá? ¿Qué fue lo que pasó allá? ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó allá? 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 ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó allá? ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó allá? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Terrible, terrible pirulino ¡Eh, pirulino! En vivo, señores, bien directo Desde Salvador, América Central A el mundo entero ¿Tienen like? ¿Tienes los viejos, güey? ¡Aquí está la casa, viejo! ¡Aquí está la casa! ¡Aquí está la casa, viejo! ¡Aquí está la casa, viejo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.